Música Muy buenas a todos chicos, soy JonisLongamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Grand Theft Auto 4 En este video vamos a estar continuando con la siguiente misión la cual nos ha llegado ahora un mensaje Ahora tenemos un mensaje del Eclipse Jacob, dice mierda ha sido cabreado con esa canalla de Dimitri Has conducido de muerte para sacarme de allí, ok, esto es un mensaje de la misión anterior Bien, ahora vamos a estar esperando una llamada de Roman, la cual nos va a estar llamando para ir a rescatarlo El pendejo está secuestrado y lo tenemos que ir a rescatar A ver, vamos a esperar un momento que llegue la llamada, porque la verdad que si no llega la llamada no se puede hacer la misión Vamos a dar una vuelta, vamos a agarrar, vamos a agarrar el amarillo Bueno, ahí me llegó la llamada que estaba esperando, vamos a darle Y este es el pendejo al cual tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir al callejón de Hopper Street Para ir a buscarle a este pendejo A un callejón tenemos que ir a llevarlo, ahí a buscarlo, pendejo de mierda A ver Ya, vamos a darle rápido Vamos a la vuelta y nos vamos directamente al callejón de De Groove Street, no sé qué mierda es, no, Groove Street no, ni cagando Hopper Street o algo así Groove Street es San Andreas, cojudo Ya, dale, ahí va Lo siento muy lejos al juego, vamos a dejarlo ahí con la cámara más cerca La verdad he estado jugando GTA San Andreas nuevamente y me he acostumbrado a la cámara más cercana en San Andreas de nuevo Sí, y se ve muy diferente la verdad, así más cerca Estoy yendo en diferente calle porque la verdad que no tiene una mierda Estoy, no veo, no está bien grabado, ok A ver si lo que quede, a ver si, esta cámara creo que va a quedar mejor Tengo un poco más panorama y no está tan pegado el auto a la pantalla Sí, ahí lo veo mejor, la verdad Ouch, coño de su madre, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé Vamos a volar acá Rápidamente vamos a ir a hacer la misión la cual era Roman Zorro o algo así Al rescate de Roman, si no me equivoco se llama la misión Y tenemos que ir a rescatar a los chicos jugos cuales están en un callejón Dios mío Ya estamos llegando, estamos acá a la vuelta a la esquina Acá en el medio de los callejones Y acá hemos llegado Bien, vamos a parar acá en la flecha amarilla Y vamos a ver dónde está Roman Está metido en el guarda y paje, por Dios ¿Qué es lo que está pasando? Pobre Nico, todos los problemas, eh, que diga pobre Roman, le caen todos los problemas de Nico Sí, vamos a volver al apartamento Vamos a ver qué pasa Ve al apartamento de Roman Ay, Roman, lo que te espera en tu apartamento, por Dios, Dios mío Te vas a poner muy triste, de verdad Este hecho, de verdad, es uno de los hechos que más triste me pone, más triste Porque, ya van a ver lo que va a pasar, chicos Es un desastre esta misión Y a partir de esta misión, ya vamos a cambiarle de ciudad, chicos Después de esta misión, ya se cambia todo Encima que lo estoy jugando de a poco a este juego Misión por misión muy cortante Y la verdad que estoy avanzando, no sé si rápido, lento Pero ya estamos, ya para la segunda etapa de juego A partir de esta misión, vamos ahí, vamos a cambiar Coño a su madre Bueno, chicos, prepárense para el desastre Porque esto es lo que ha ocurrido con el apartamento de Roman Oh, Dios No sé si, chicos El local de Roman quería el apartamento de Roman Asio, incendiado ¿Por quién? Por la gente de Bulgari Gente de mierda, loco Hijos de puta Encima que nos han quemado el apartamento Donde guardamos la partida También nos van a cagar El local de Roman Miren eso También La reputa madre que lo parió, loco Se acabó el negocio de Roman Así quedó también Maldita sea Ah, no llegué al punto donde tenía que mostrar No tengo nada, no mi casa, no mi negocio Nada, no le quedo nada Pobre Roman Estoy muy desgraciado, pero tenemos que ir Vamos a encontrar a Mallory y Bohab Y aún hay que tenerlo Y tú Por otros problemas que tiene Roman Son causados por Nico Esto de verdad también me da mucha pena Me da mucha pena de verdad Porque le caen todos los problemas a Roman Y él no tiene nada que ver No, 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 porque era fácil para ti Tu tuviste todo desde el día uno Me tomó meses para obtener un poco de dinero Puedo hacer esto, por favor Y luego otro Luego tengo el depósito Yo dormí bajo mi mesa en ese lugar Por más de un año Luego tengo el apartamento El apartamento que pensabas era tan mal Bueno, no importa Y ahora es desaparecido Aún con todo lo demás Dije que estaba desculpado Tienes mucho que te agradecer Desde que te llegaste aquí He tenido mi computadora He sido derrotado He sido derrotado He sido derrotado Y luego me derrotado en el estómago Mi apartment got burned down Y so did my business Things have been going so great Just right since you showed up ¿Recuerdas ese momento Cuando we went to the bar Back home Y found it raised to the ground Just a pile of rum Everything smashed Except for that one bottle Of vodka Ya, we sat down And finished it off There and then Wait, wait I don't want to talk about back home We're here in America And I should be thinking About my life here My life Which is ruined Just drive Shut the... Drive Hey beautiful What's up? No, what do you mean? I haven't been crying Since it's my allergies Because mine is in the colonia Yes, of course A new colonia Yeah, tried to impress Michelle or something They're coming to your cousins Are you there? Great See you in a bit My dream? It was just that A dream I can't have the tavern now I have nothing to buy it But I have nothing I told you You still have Mallory But I wanted to really have her I want to see Mariah You can still do that I have bought her a ring That is what I wanted to show you It was You have a ring Now I have nothing Come on Roman, pull yourself together You've been here before Postative mental attitude Come on At least they want me there And not you I do not think it will be much difference to them One dead Malik Will give them a little bit of happiness While they wait for next I do not care though You are in this situation We must deal with it Bring on Bohan Okay And poor Roman, crazy All the problems of Nico They have fallen to him Because, well The people of Bulgarian They wanted him dead And Nico Y Nico No estaba en el apartamento Pero también le han quemado El negocio de Roman Y eso fue demasiado Cagado ya Bueno chicos Hemos llegado a Bohan Sur Esta es la segunda ciudad De juego En la cual vamos a estar Teniendo un nuevo piso franco Acá vamos a encontrar El nuevo piso franco Vamos a guardar acá la partida Y este va a ser nuestro nuevo Departamento Prestado por la Novia de De Roman La cual es Mallory A ver Nuevo piso franco Es un poquito Más grande Que el otro Not so bad Más grande Más grande Gracias un montón. ¿Eso mejor? ¡Much! Gracias por Dios que estás bien. ¿Los dos? Nos estamos mal. Nos estamos malos y en la ruta. No, yo estoy de aquí, Nico. Sé un montón de personas que podrían ayudar. ¿Por qué no te vayas a visitarme en el comunidad? Tengo que ir a trabajar. Adiós, papi. Y un bello. ¿Te sientes un poco... ...mature? Bueno, supongo que empezamos de nuevo. Claro. Voy a salir. Y así de esta manera hemos acabado con esta misión en la cual, bueno, Roma estaba secuestrado. Ahora tenemos un nuevo piso franco en Bojan Sur. Teníamos nuestro piso franco, el cual estaba bueno allá en el otro lugar que no recuerdo su nombre. Pero estaba simpático el lugar. Y como ya saben, chicos, todos los problemas de Nico le cayeron a Roman y él también la pagó. Pagó las consecuencias. Y bueno, también fue afectado. Esta misión me puso un poco triste, sí. Pero bueno. Tenemos... En el radar tenemos una M, la cual es de Mallory. Y ahora nos ha llegado un mensaje de Bruzy. Estas misiones de Bruzy, dice Nico Bellic. He estado en contacto con Roman. Ven, ven, tronco. Ven pronto, tronco. Necesitamos reunir en la misma sala de los tres cabronazos más peligrosos y chulos y radicales de toda Liberty City. ¡Qué caña! Ok. Y bueno. Así hemos concluido con esta misión. Simplemente ya para estar continuando en el siguiente video. Miren. Bueno, vamos a entrar en el apartamento y les voy a estar mostrando el piso franco. El piso franco sería una puerta blanca, la cual está en el segundo piso. Vamos a subir saltando más rápido. Nuestro piso franco sería esta puerta. Ya para ir a guardar la partida acá. Este es el guardador de ropa. Y acá en la cama tenemos obviamente para guardar la partida. Vamos a darle F para poder guardar la partida y poder, bueno, ya de ahí guardar la partida para continuar en el próximo video. Vamos a grabar sobre Roman Zorro, que es bueno, obviamente lo que estábamos jugando. A mí se me había guardado automáticamente. Y bueno chicos, ya acá lo vamos a dejar para la próxima misión de Grand Theft Auto 4. Espero les haya gustado chicos, un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada nuevo video nuevo que suba. Y nos estaremos viendo de ahí en el siguiente video de Grand Theft Auto 4 y los demás Let's Play, los cuales estamos haciendo actualmente en la actualidad del canal. Bien, acá tenemos la cocina, tenemos la alaera, el refrigerador, como quieran decirle. Tenemos un guardacajitas y tenemos la tele, un sofá, unas mesitas para ver, unos carteles de minas en bolas. Y bueno, nada más, eso es todo. Y vamos a ver la tele. Ok, tenemos una llamada de Dimitri, pero no la vamos a ver. Vamos a apretar la E para ver la tele. Acá tenemos, como pueden ver, los canales. Bueno, tenemos la flecha arriba y el like abajo para cambiar el canal. Y creo que es todo lo mismo. Ok, tenemos un canal de noticias. Y unos dibujitos chotos. Pero bueno, vamos a salir de acá para dejarle ver la tele. Y ahora sí, chicos, eso era una pequeña demostración la cual yo quería darles de este nuevo departamento. Si no me equivoco, en la casa anterior de Roma no teníamos televisión para ver televisión. O sí, no recuerdo bien. Pero bueno, chicos, yo les dejo acá y nos estaremos viendo en el siguiente video de Grand Theft Auto 4 y demás Let's Play, los cuales estamos haciendo en el canal. Chau, chau, abracias a todos. Bye, los quiero. Chau, chau. Chau, chau.